Al grito de no más ciclistas muertos, un grupo de pedalistas, entre ellos repartidores de alimentos, se manifestaron la noche de este 29 de noviembre en Paseo de la Reforma e Insurgentes, Colonia Buenavista, en Cuauhtémoc. ¡No más muertes viales! ¡No más muertes viales! ¡No más muertes viales! Con sábanas blancas sobre bicicletas y mensajes en cartulinas, los ciclistas exigieron seguridad a las autoridades y respeto de los automovilistas hacia ellos y las ciclovías. Hemos estado de luto este mes de tantas muertes, tantos accidentes que ha ocurrido en la ciudad y pues estamos exigiendo a las autoridades, a las próximas autoridades de la Ciudad de México, en especial a Sedema, CCPC Móvil, pues que queremos seguridad, educación y cultura ya para los ciclistas, es decir, ya basta. Las muertes no están esperando, las muertes no les importa si es un gobierno que va saliendo o que va terminando, las muertes no les importa de qué partido son, todos somos personas, todos tenemos familia y en casa nos están esperando.